¡Aplausos! Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo Por mi culpa tú que estás sufriendo Quiero regresar atrás Que arrepiento La hora que te canso Lo siento yo Vienes mi alegría Las dañones de mi amor Vienes mi alegría Sal una vez Me quedan de pensar Vienes mi alegría Y una vez Me quedan de tener sol Aquí, en mi ciudad Por tu cara de ángel Por tu cara de ángel ¿Vienes mi alegría? Por tu cara de ángel Y una vez Me quedan de tener sol Por tu cara de ángel Salve una vez que no te pensaba en mí Mi soledad no quiero inventar Sintoro No sé qué me haría Yo A ver, se supone que ahora mismo tendríamos que estar empezando otra canción Pero lo que yo acabo de ver ¿Es verdad lo que yo vi? ¿Le pidió matrimonio ahí? ¿En serio? A ver, venga mi amigo, venga, venga, venga No lo haga ahí abajo del escenario Si vino a este evento Y además, qué discreto y buena onda Ni siquiera nos pidió estar acá A ver, pase para acá al escenario El asunto es que está tapado por ahí, calma ¿No se puede o qué? A ver, ahí va el amigo Beto a ayudar A ver, el amigo Beto va a ayudar ahí Qué bonito, qué bonito Aquí están enfrente, mi Beto, mire, ellos son A ver, ayúdalos ahí, Gustavito No, carnal, yo no traigo unas pinzas para cortarle Gustavito Bazán y el Beto ahí están trabajando A ver, un handyman A ver, un handyman por acá Nuestras canciones son de amor Para eso, ¿no? En un tiempo donde creo que es Bueno, siempre se necesita Siempre, siempre es necesario Y las pinzas son para cortar alambres Los cuales tienen abrochadas Esas vallas así Yo pudiera bajar, pero con estas manos de acero A ver, la marcha Casi, casi vienen Y qué creen Qué padre sería que hicieran una fiesta como se hacen allá por Puebla Toda la semana con mole, con chocolate, con chiles De enojada Con Un mezcalito, caral Y que nos invitaran a todos A todos, eh, a todos Y nos vamos a la boda Mi amor Quiero entregarte todo mi corazón Tú sabes que está lastimado, pero Quiero formar una familia contigo Y espero que Tenga las pinzas con tu corazón Quiero mochas Vamos, chiquita Eh, espérense Espérense Y usted, ¿qué le dice? Sí o no? Sí, mi amor Te amo con toda mi vida Sabes que es lo mejor que yo he respetado Mira, siempre Te amo Saben que les estorbe este micrófono Abrácense bien Abrácense bien Abrácense bien Abrácense bien Esta noche ¡Echo! Felicidades, eh Dios los bendiga Que lleguen Y que tengan una hermosa Y procesa familia Que Dios los llene de hijos Bueno, los que ustedes quieran Bueno Dios los bendiga La mujer que sueña Aquel es el que la canta Mira, aquí el viejo Que el yudo, mira Sí, sí Usted aprovecha Este quiere ir a la boda Adolfito, tú quieres ir a la boda Dios los bendiga Y que les vaya muy bien Primeramente que se cumplan sus sueños Un aplauso ahí para Los felices novios Qué bonito Qué bonito Bueno, ¿alguien más Quiere proponer matrimonio acá, no? Adolfito Bueno Cásate Va bien chido casarse Sí, ¿verdad? Ahí te aviso Y se casen, ¿verdad? A ver Una muchachona soltera Que se quiera casar Con este viejo Ey, señoras Ahí están con su Peor es nada Y todavía Dicimos No sé Si te animas, carnal Claro que sí Bueno Qué bonito Venga esta canción Esto es para los futuros novios Digo, los futuros novios Matrimonio Familia Ahí está Para ellos Especial Para ustedes Para ellos Familia Lo mejor Te he tratado tanto tiempo Te he luchado por tu amor Lo único que quiero Es tu cariño Lo único que falta Eres tú Yo no siento como vivo Me siento tan tan rico Es tu cariño Y lo único que hace Te llorar Eres tú Que en mi corazón Que en mi corazón Enselegaría ¿De quién lo dejaría Juntó Que en mi corazón Cielo Mi universo Eres mi único amor Es que soy de ti No solution Eres mi único化 Eres mi único que falta Lo único que falta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!